suscríbete y dale a la campanita muy buenos días mis queridos humanos mis queridos script o sharks bueno pues tenemos al s p 500 ese pequeño cliente se hace ando trabajando hasta un 290 está en 172 ahora mismo 171 parece que quiere recuperar el tono vamos a ver si pasa primero este punto de cierre que tenemos aquí que está a puntito y bueno puede puede ir rebotando vemos que estamos claramente debajo de una línea descendente en el r6 y que bueno mientras no la pasemos la rompamos empecemos a subir de 50 para arriba no vamos a hacer nada esto es ese pequeñitos en diario cada vez que toca estas zonas inferiores da una buena subida eso es una realidad las circunstancias evidentemente no somos hemos estado bueno pues casi en zona kobe evidentemente bajó mucho más el tirón que tuvo fue bastante inferior vemos como ahora una segunda oleada hace que tengamos el precio más abajo y el r6 está más arriba es decir que tenemos aquí tenemos una divergencia importante vale no siempre las divergencias van a funcionar pero como norma general los van indicando cosas bien aún así esto podría seguir cayendo vale no 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 hay de momento de momento y más como tal y como están las circunstancias vamos a ver por qué por qué muchísimo miedo en el mercado fijaros como el oro está metiendo un pepinazo del uno y pico unos 72 166 bueno no esto es el xc aquí esto es el bitcoin pero del 0 63 ha estado subiendo un pico por eso decía yo un pico veis aquí ha estado bueno un 222 fijaros yo estaba hablando un pico 222 aunque que señal tenemos bueno pues que ha pegado un subido importante y de repente se ha empezado a desinflar creo que se quiere mantener en la zona de 1900 estaría bien yo lo espero en esta zona y en esta zona vale en 1870 1850 creo que son puntos de soporte súper importantes donde se puede bueno pues coger algo de d un pellizquito más porque vuelvo a insistir o sea por mucho que ahora estén negociando en ucrania tal eso va a apaciguar los mercados un poco pero eso no va a eliminar ni mucho menos ni mucho menos la inflación que tenemos la crisis económica que real que hay el que puede dar pie a dinero gratis bueno pues genial si da dinero gratis pues evidentemente lo que tenemos en el mercado todo el bitcoin que tenemos etcétera pues empezará a subir todos esos satósitos pin 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 empezarán a subir mucho más guay pero personalmente en la parte de trading ya sabéis que cada mes voy reduciendo si tenía un 30 por ciento de de mi cartera en trading en diciembre en enero vamos en realidad pasó al 27 cuando cambiamos a febrero pasó al 24 cambiamos a marzo mañana pasará al 21 de mi cartera menos exposición y más liquidez por lo que pueda venir esa liquidez que hago pues me la traigo aquí desde que empecé a traerla evidentemente pues ya llevamos un pellizco importante hasta más evidentemente pero a mí lo que lo que busco es la estabilidad así que eso es lo que lo que hay porque en una estabilidad porque tengo un plan tengo un plan bueno los alumnos lo conocen hay un plan muy claro y ese plan es acumular 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 bien de una cosa bien de otra de lo que podamos que podamos mantener lo más estable posible con algo de beneficio si es posible también hasta un punto en el cual pues bueno estalle lo que lo que creemos que está medido y que se puede que puede estallar así que paciencia y bueno intentar buen hacer vale de momento les y pequeñitos sigue recuperándose ya baja ya va pasando este punto de cierre y justo ya está ahí a ver si sigue y hay un poquito de suerte el resto de bolsas europeas la importante por así decirlo vamos el dax está perdiendo un 2 y medio aquí no hay mucho que no hay mucho que añadir es decir fijaros el gap desde aquí que cerró ha abierto aquí tremendo entonces y está descendiendo con lo cual desde aquí hasta aquí es todo el cierre no es de aquí aquí no es esto es el con el gap en fin no está la cosa muy bollante y habrá mucha gente de la guau bitcoin se está desmarcando no no bitcoin no se está desmarcando señores bitcoin debería estar de aquí arriba y está aquí abajo con lo cual de desmarcando nada no vayamos a confundir la gimnasia con la magnesia fijaros como hemos venido en los futuros vamos a ponerlos aquí en cuatro horas y hemos venido hemos cerrado el gap y de momento no somos capaces de pasarlo ya veremos a ver si lo pasamos vale eso es otra historia pero si no pasamos la línea de 50 y la tenemos que pasar aquí o sea está bien lo que hagamos aquí está muy bien vale estamos por encima la estamos manteniendo sí sí pero la realidad igual que tenemos esa gap dependencia la realidad es que tenemos que venirnos y ver es él el gráfico de los futuros del cme y aquí es donde el momento que se pasen aquí vale entonces el resto del mundo irá venga vamos para arriba a no ser que haya una noticia extraordinaria pero hay una cosa que es mala malísima vamos a ver atrás qué pasa en esta gráfica mala malísima pues que el volumen es una auténtica castaña pero es malo 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 vamos a diario mirar o sea no tenemos todavía ni la mitad del volumen del domingo y vamos casi casi de llegar a media jornada nos quedan dos horas evidentemente por la tarde cuando hablan los mercados en eeuu puede subir el volumen sí pero el volumen es muy malo y estamos subiendo y el volumen es muy malo y está bajando vale creo que eso nos dice algo a ver en una vela de una vela a otra no nos va a decir mucho vale pero vamos a ver qué pasa a mí no me gusta no me gusta que no esté subiendo el volumen un poco más por lo menos un poco yo no digo que sea una vela muy grande más grande que ésta no 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 por lo menos que la vela sea que llegue a la espera aquí para este punto medio vamos a verlo a lo largo del día ver cómo evoluciona pero de momento esta primera parte del día a mí no me gusta vamos a ver qué tal es la que tal es la segunda parte sí que tenemos algo que bueno que está bastante bien y es que nuestro rsi vale pues bueno poco a poco va llegando veis ya tocó la línea verde habrá caído un poquito como es normal ahora insiste en ir a por ella si la conseguimos pasar ya podremos tener un primer indicio vale de algo decente de momento es algo chiquitito wow también podemos ver como este cuerpo rojo es más pequeño que evidentemente estos cuerpos de aquí después de pasar por el verde vale pues también te lo puedo comprar podemos tener nuestra pequeña línea de tendencia y ir viendo tengo aquí una de una temporalidad diferente e ir viendo pues como la la tendencia va vamos a verlo aquí vamos a tirársela para que veáis haciendo mínimos superiores en su sitio y este en su sitio eso es entonces estos mínimos que son superiores poco a poco pues vamos a ver si conseguimos hacer ya un cuerpo decente vale un cuerpo grande en condiciones algo de algo de este tipo es algo así algo así que es un poco lo que queríamos en la siguiente que nos faltaba hizo y nos fuimos al carajo así que bueno de momento de mucho paciencia con esto qué pasa con la dominancia que ayer nos la jugó fijaros falsa salida totalmente de arrojo ayer volvió a entrar y hoy ya se mantiene por dentro y nos confirma verde a no ser que ahora de repente haga pum y se vaya para abajo pero bueno ahí ahí está ahí está la realidad es que está ahí en una cosa importante que tiene puede volverse a venir abajo sí porque porque vemos que aquí hay una falla de canal es decir tenemos un toque aquí otro toque aquí que aquí ya no llegó entonces bueno esto puede significar debilidad evidentemente esta caída y esto significa debilidad y puede que haya falla de canal pero bueno ya lo veremos en cuanto al toque total market total market vale tenemos que convicto en sube 97 y con el simbico y uno es decir hay un poquito más de dinero un 27 por ciento más que se está yendo a bitcoin bueno bien si realmente es un poco lo que buscamos qué pasa con el oro que pasa con el oro el oro tokenizado termina hasta menos 0 27 estaba positiva está negativo bueno se está manteniendo hay intentado tirar lo más abajo bueno está en 1904 bien manteniéndose la zona de 1900 de momento está consolidando la toda esta subida la tiene que consolidar como digo si yo mido desde el cierre hasta este arranque vale pues bueno pues esta zona de mil 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 ochocientos setenta y luego está de mil ochocientos cincuenta creo que son las dos zonas a tener en cuenta a la hora de coger un pellizquito más que se dispara pues bueno pues se dispara los clavos hacer esto es todo lo que tiene simplemente hacemos unas mediciones unos cálculos de probabilidades e intentar acertar en ellos para mejorar nuestra posición porque los que saben de verdad son los que tienen la pasta y los que la van moviendo nosotros somos unos pringadillos en cuanto a las altcoins pues bueno vamos a ir a hay pérdidas no hay tantas pérdidas como otro día hay bastantes menos vale pero bueno hay algunas que están sufriendo un poquito mirar por ejemplo el caso de titan arena que vuelve al tp 1 pan ya dije yo pensaba que tenía que bajar más abajo desde el llegar quedarse en el borde normalmente suele ser la primera fase segunda fase venir al centro como poco vale en la tercera fase ya sería la parte inferior evidentemente que os recuerdo estamos vamos a marcarlo entre el 0 91 o como la policía 0 91 y el 1.17 16 9 17 que más tenemos por aquí así que pueda servir así aquí quinto.com perdiendo 3 92 entonces está perdiendo mucho un 2 86 un 2 50 los cortos de bitcoin siguen cayendo bueno si veis pam 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 y sin embargo vale pero claro esto es esto es gente no es que estén yo no creo que estén cayendo los cortos de bitcoin yo creo que está gente saliéndose del apalancamiento por aquello de la crisis que está en el mercado ahora mismo es decir está la palanca en el mercado ahora uff o sea normalmente tiene un riesgo alto pues que en este momento lo tiene altísimo porque muchas veces ya no van a funcionar ni siquiera los indicadores técnicos habrá momentos del día en los que funcionen muy bien pero va a haber latigazos en los que digas qué cojones ha pasado qué narices estamos haciendo pues eso es lo que va a pasar por eso no yo no creo que es que no hayan menos posiciones cortas y menos posiciones largas bueno si en realidad las hay hay menos de están bajando porque hay gente que se está saliendo del mercado apalancado y hace un mercado apalancado podría hacen bien o sea yo creo que no es momento para estar apalancada a partir de aquí tenemos un montón de beneficios señores y señores criterio bueno criterio a lo suyo esto va este va a su rollo vale pero final un 18 91 y mira la verita que es es que tiene como muchos huecos por ahí eso es falta de liquidez entonces cuidado con estas cosas porque veis toda esa falta de liquidez que porque por el camino todos los huecos veis el volumen de mierda que hay es aquí igual mucho hueco el volumen de mierda que hay y de repente según subo no sé quién la manejará pero claro cream 12 31 por ciento vale pero puedo más o menos comprar fijaros como la caída ha ido desgastándose 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 y el volumen cayendo bueno bien ahora hay paciencia 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 hambre la 835 webs como ya tomo ya tomo ya sigue haciendo de las suyas bien creo que aquí debería de lateralizar no sé si va a terminar yendo un poco más arriba para que el cuerpo cierre en la zona de 100 y luego caerá otra vez a la de 50 pero de una forma más conservadora más tranquilita veremos a ver vale vamos a ver como como analices lo que hacer rg de el hit rose hombre rose o p sigue en la zona de soporte esto es bueno porque se está acumulando en esta zona qué pasa que de momento sí que vemos qué estas dos velas subió el volumen es decir aquí han distribuido dinerito en esta vela bueno no es que haya subido mucho el volumen pero un poquito sobre el anterior sí ya veremos a ver vale ya veremos a ver cómo va esta caída es muy totalmente creíble porque porque el volumen subió o sea que aquí se ha distribuido aquí también se ha distribuido ha subido el volumen versus la subida aquí no aquí lo ha subido el precio pero el volumen ha bajado bastante en relación al anterior y aquí si el volumen toda esta caída se mantiene incluso al final sube con lo cual bueno no es no está bien no está bien pero bueno si dentro de esta cuña que estamos cogiendo este canal en forma de cuña descendente a ver si la rompe vale porque muchas veces bajan los volumen baja el interés y de repente hace una pequeña salida afuera otra entrada es decir una falsa salida hace boom muy atentos a la ruptura porque puede ser agresiva o no ya lo veremos pero de momento ya sabemos que rose si sale fuerte y sale agresivo y mirar cómo se la gasta o sea pum esto es agresivo esto es bueno medio medio pero está bastante bien esto es muy agresivo entonces normalmente cuando ha salido esta es más conservadora esta es más agresiva en 23 velas está ahí arriba aquí tarda más entonces ya sabemos que en el 60 70 por ciento de los casos sale con mucha agresividad vale pues bueno pues vamos a tenerlo en cuenta a la hora de que rompa esa cuña solana también está ahí haciendo de las suyas en una zona de posible suelo vamos a ver si lo consolida problema que tiene solana es que tiene muy poquitas zonas en las que soportarse son zonas muy pequeñitas anteriormente aquí ha consolidado más en toda esta zona está más consolidada pero claro si pierde este mínimo no hay hueco prácticamente hasta aquí hasta la zona de los 42 estamos hablando de perder otro 50 por ciento entonces claro mucho ojo con esto mucho ojo con esto vale si el mercado se va un poco al carajo pues ya sabemos donde no vamos a ir tenéis que tener medir eso si tenéis una expectativa vale no seáis demasiado optimistas en estos momentos todavía que puede que sea de toda la vuelta y sea fantástico y sí pero de momento yo bueno como he dicho en el corto es el momento de reducir exposición al riesgo en altcoins y bueno en valores también de bolsa y demás entonces qué pasa que no cierro posiciones he dicho que las reduzco las compras que tengo en positivo me las elimino a no ser que sean compras de hold vale que tengo ahí a largo plazo eso no me importa vale pero lo que es la reducción no solamente reduzco la cantidad de trading mañana día uno me toca reducir ese 3% sino que también reduzco la exposición a altcoins y a valores que sean de más volátiles o que no sean de primer orden que bueno es raro que yo trae o que compre algo que no sea de primer orden pero bueno ahora más me restrijo más todavía esa compra que puede que todo se vaya todo de mundo vale guay pero si no me importa si a mí en trading lo que me importa es el diferencial es decir no me importa comprarlo aquí o comprarlo aquí lo que importa es tener la oportunidad que de aquí aquí vale tengo tenga un una posibilidad mejor que la que tengo ahora con menos riesgo eso es lo que busco nada más entonces si ahora hay mucha volatilidad a un riesgo altísimo de que por una noticia esto haga boom para qué narices voy a comprar entonces cuando se calmen las aguas volveremos porque no hay que estar todo el día en el mercado tener claro esto no somos jugadores somos inversores no juguéis invertir invertir significa diversificar controlar controlar el riesgo y si hay momentos que hay que salirse hay que salirse y verlos todos desde la barrera creo yo aunque pueden dar muy buenas oportunidades sí pero vamos a intentar mantenerlas pero con una cantidad más pequeñita es decir si normalmente hago entradas de 100 pavos pues voy a hacer las de 50 no es más que eso en realidad intentar hacerlo en valores pues hombre un poco más consolidados no voy a comparar pero yo que sé en decir que voy a invertir en no sé por decir algo en tvk o en cardano bueno que tardar no también te desespera en tvk o en solana o en rose o en vale san criterium o en waves ostias pues yo prefiero invertir en webs que queréis que os diga vale cosas consolidadas con esas que sabemos que aunque no se enganchen un tiempo van a aguantar todo este tirón eso es a lo que yo me refiero vale porque si no puede que sea pues sea que llegue el final de año principio del que viene no hayan recuperado nunca el valor que tiene que tienen ahora vale pues cosas como si es muy bien vamos a los valores de altcoins contra bitcoin tita tita toquen bueno pues pues es una de las ejemplos que está muy barato está muy bien y bueno pues paciencia que puede seguir cayendo así pam 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 pues intentaremos acumular los mejorar posiciones estas son las tres posiciones originales todas las compras originales que hice evidentemente comprar en la zona de soporte con lo cual mi posición está mucho mejor en cada bote vale compro un poquito y bajo un poquito mejor ya está pero tita es una es un valor que puedes acumular en el tiempo no tiene ningún problema otra cosa decir yo que se hace m esto no sólo que hagamos nuestros solos del internet milán no algo de eso pero bueno hay valores que yo que sé sí pues no sé yo no no estoy en cnd por ejemplo cnd pues no no para nada evidentemente pues te lo voy a comprar así se va tirando a ver si va tirando en en cuanto a por ejemplo sis vamos a ver dónde estamos por aquí si está remontando un 1% ves después está esta subida intentando pues consolidarla aquí que la aguanta bien pues pero podemos retirar a la media de 100 que es donde donde yo quiero vender si no me quitaba absolutamente nada vale porque pues porque si yo sí creo que es un proyecto que va a tirar y que en cualquier momento nos puede dar una sorpresa que no llega a mi objetivo no me importa cuando caiga ya compraré más me da igual me es indiferente wow 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 y eso que podrá sacarle ahora en 25% más o menos creo que no lo vendo no quiero no quiero comerme el goku con eso te fue el bueno y tinta este que se van de la mano está mejor te fue el pierde menos que tinta bueno como no habéis pedido ningún valor en concreto vamos a terminar aquí vamos a terminar con bitcoin mucho ojo a las noticias mucho ojo a los mercados tradicionales porque nos van a dar muchas pistas vale en ese caso nos van a dar muchas pistas sí que es cierto que donde en el punto en el que estamos podemos mañana por mañana podríamos hacer una vela verde este tipo de no nos penséis que no pero lo que hace falta es volumen no hace falta chicha y ya sabéis que yo sigo siendo más partidario de que ahora mismo tal y como estamos bueno tal y como estamos y como estamos anteriormente de igual que caigamos de esta manera aquí y una vez que lleguemos aquí ya podemos hacer no lo sé no sé si lo haremos pero eso es lo que yo creo dicho esto señores señoras hacer vuestras peticiones para esta tarde noche y como digo siempre invertir con mucho cautela y que la paciencia os acompañe chao chao